Y ahora le damos la bienvenida a nuestro gran compañero, el Mono Muchaste. Ah, no, el Mono, perdón, perdón. Sí, parece medio, ¿cómo será que tiene la sienta y todo eso? Sí, iba a presentar al Chapo, no, pero lo mismo, sería lo mismo. El Mono Muchaste, monito, de verdad te digo, te extraño mucho, hermano querido. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, compañeros? Tribu digital, los tribus de acá, de los medios, acá de internet y estas cosas. Yo quizás mañana los voy a visitar, si es que ustedes me dejan. O sea, ¿se puede entrar por protocolo al estudio más de dos personas o no? Con tapabocas y si mantenés la distancia, sin problema, nada de abrazarnos, besuquearnos, eso, nada. Y hacer las cosas esas que hacemos en los cortes tampoco. No, no, eso se suspendió todo. No, está prohibido, prohibido y rápido. Pero bueno, acá estamos empezando la fase número dos de esta cuarentena con Candela, próximo a salir a hacer algunas compras en bicicleta. Ah, vos estás adelantado, Mono, porque la fase uno es lo que empezó hoy. No, ya sé, son cuatro fases. ¿Cómo? ¿Esta es la uno o no ves la dos? ¡La uno! Empieza la primera fase, Mono. ¿Y quién es Candela? Dijo con Candela. No sé quién es Candela. ¿Quién es Candela? ¿Quién es Candela? Ah, la perrita. ¡Ah! Pensé que ibas a presentar a tú. ¡Ah! ¡Candela, Candela, Candela! No cuesto mis sentimientos. ¡Qué linda Candela! Bueno, la cuestión es que entonces en la fase, o sea, yo estoy muy desubicado como siempre. Esta es la fase uno, yo pensé que era la dos. La fase uno, claro. Claro, por eso hay un viral que está recorriendo las redes que dice, los de la fase uno, por favor, a cumplir y aportarse, porque los de la fase cuatro dependemos de ustedes. O sea, si se dispara el número de infectados, obviamente las siguientes fases probablemente sufran las consecuencias. ¿Y las cuatro son bares? Restaurantes, exactamente, sí. Las cuatro sería básicamente más o menos empezar a volver a la normalidad. Claro. Bueno, que en mi caso va a ser muy complicado, porque nunca fui normal. Pero bueno, voy a intentar poner la mayor garra posible a la gente que está esperando la etapa cuatro. Pero bueno, ¿cómo se ven ustedes con el tema de los vicios? ¿Tienen algún vicio chico, algún vicio grande? ¿Qué tipo de algún vicio tienen? El chocolate. No puedo vivir sin chocolate. Yo ya lo considero un vicio. Seriamente estoy pensando que estoy enviciada. ¿Y todas las noches comes un pedacito? Sin falta. Soy capaz de arraer el auto e irme a una despensa, pero no puedo vivir sin chocolate. Mal, mal. ¿Y Oscar, en tu caso algún vicio? Yo creo que nada, me encanta lo dulce también, pero no llevo a ese punto de comer todos los días. O sea, sí, normalmente tengo ganas de algo dulce, pero si no hay, no hay. Bueno, bueno, pero uno de los peores vicios yo creo que es el tabaco, ¿no? El tabaco, sí. Bueno, a mí particularmente no me gusta, nunca me gustó el cigarrillo, pero bueno, qué sé yo, respeto a la gente que le gusta. Y lo que es cierto es que esta cuarentena ha hecho que, obviamente, las tabacaleras se cesen su producción. No sé cómo pasó en la provincia de San Juan, que en un mercado se enteraron que un mayorista o una persona estaba vendiendo cigarrillos. Y fíjense lo que pasó en San Juan, desesperados los viciosos por ir atrás de ese humo maldito. Fíjense, el tape tiene audio, creo. A ver, vamos a ver el material mono y lo compartimos con la gente. Qué bárbaro mono, o sea, básicamente dijeron, muchachos, rematamos los cartones de cigarrillo y se fueron todos. Exactamente. Y los seres humanos somos así. Dicen que se va a acabar el agua y nosotros vaciamos el agua y pa' caray. O sea, el ser humano, creo que el peor virus de la Tierra es el ser humano. Sin duda, sin duda. No tengo ninguna duda. Pero bueno, esto pasa con los viciosos. Y después el tema, bueno, cuántas cosas raras hemos visto en toda esta cuarentena, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para tener el tema de la distancia social? Empujan la gente, se ponen una maderita como los chinos, ¿viste? En el colegio chino, obviamente han visto la foto de los niños. Sí, 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 con los palos de escoba. Sí, con los palos de escoba. ¿Cómo hacen ustedes vos, en tu caso, Denis? Directamente ni me acerco a la gente. Distancia, distancia. Que te acercan a vos, ¿cómo haces? No, y hago el oso, retrocedo. Eh, muchachos, más atrás. Claro, porque como dice el ministro de Salud, tenemos que actuar como si todo el mundo tuviera virus. Claro. Sí, sí, sí. Viste, los policías ven en todos lados, ven ladrones, ¿me entendés? Para vos, todos son ladrones para los policías, para los gendarmes, para cualquier fuerza de seguridad, vos sos sospechoso, ¿me entendés? Entonces, ¿qué ha hecho una señora trabajadora social en Estados Unidos? Se hizo un barbijo con genitales, con dibujos de genitales diferentes. Entonces, cuando la gente dice, oh, qué lindo, pene. Entonces, ahí se da cuenta la mujer que está demasiado próximo a ella y, dice, retroceda. No sé si se puede ver ahora la foto. Ah, es una estrategia como si llegas a pillar que son pilines, quiere decir que están muy cerca mío. Claro, porque son muy chiquititos y están todos muy juntos. Claro. Entonces, a lo lejos ves como si fuese una... O tenés muy buena vista. Claro. Y cuando vos te aproximas, decís, oh, pero, what, nice pants. Oh, I like so much. Entonces, be careful, para atrás, se van para atrás. Eso ocurre. Y está bueno el tema de los barbijos. ¿Ya tenés algún tipo de barbijo de este tipo? ¿No te interesa, Denise? Me interesa, me interesa la idea. El mío es liso. Voy a buscar uno estampado con un motivo. Así que me voy a seguir el consejo de esta trabajadora social. Te digo yo, está bueno como para poner el tema de la distancia social, pero que nosotros que estamos acostumbrados tanto al abrazo, al tocarse y esas cosas, ¿cómo nos cuesta esto, no? Totalmente. Yo pienso que va a cambiar mucho eso de las actividades. El tereré, por ejemplo, tereré o mate, yo pienso que ya se va a suspender. La gente ya no va a querer compartir tanto en una ronda. Pero no solo eso, casi no en el mundo. Fíjate, en Francia, por ejemplo, están acostumbrados a darse un beso. En Argentina, están acostumbrados a darse un beso. Muchas de esas cosas yo creo que van a terminar muriendo porque lamentablemente con este COVID-19 tenemos para rato. Pero bueno, estas son las dos noticias pequeñas que yo no quería dejar de estar ausente ahí para que no se olviden de mí, que estoy acá. No, el que se olvidó, nosotros creo que fuiste vos, ¿no? Estás muy tranquilo, te veo bien, te veo más flaco, te veo bronceado. Estoy flaco, estoy realmente muy bien, pero bueno, la cuarentena... Realmente, porque hay gente que le pega pal dado en la comida. Yo a mí me pego para el lado de hacer dieta. Como siempre voy contra el mundo siempre, ¿me entendés? Yo lo que te cuento, Mono, es que todos los columnistas, los integrantes del canal, los compañeros ya tienen su viñeta de apertura y de cierre. Vos estás entrando tan poco que Sicto ni siquiera te hizo tu viñeta. A ese nivel es. No importa, no importa, pero bueno, ya vendrán tiempos más importantes que tener el tema de la viñeta. Como dijo un amigo mío, el que está muy muy gordo, me dice, viste que yo tenía un gym muy chico, que lo que haría es un centro motivador para bajar de peso. Bueno, ahora lo tengo que hacer barbijo. Sí, sí, sí. No me entró nunca más. Así que, bueno chicos, mañana o pasado, no sé cuándo, podemos estar en el piso. Con barbijo tenemos que estar. No, en el piso, acá en el estudio no, ¿verdad? Porque vas a estar al aire. Pero para entrar al edificio, en todas las otras áreas, sí. Sí, pero no con el traje todo blanco. No, no, no. No, con el barbijo es suficiente. Distancia y barbijo. Barbijo y sin slip, hermoso. Bueno, nos estamos viendo chicos. Mañana sigan con esta locura denominada BDA, mañana en América. Televisión, si no, ¿por dónde? Muy bien. Gracias, Mono. Y desde su hacienda, hablando con nosotros. Qué bien está pasando el mono. Dice que está haciendo yoga, gimnasio, pilates, bicicleta, nada, sauna, toma sol. Es el único del equipo que va a salir más flaco, más feliz, más bronceado, más toda esta cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!